Los hechos, siete hombres y una mujer integrantes de una banda que se dedicaba al robo de comercios y a despojar también de sus teléfonos celulares y dinero en efectivo a pilotos fueron capturados por las fuerzas tras ser alertados del robo de 50 mil quetzales a una comerciante. En medio de una persecución, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a esta banda de supuestos delincuentes que minutos antes habían despojado de gran cantidad de dinero a una comerciante que se movilizaba en la zona 7. En ese lugar a ella le despojaron de la cantidad de 59 mil 759 quetzales en efectivo lo cual es producto de varios comercios que se dedica a la familia de esta mujer de apellido Castillo. Ella inmediatamente acude al serenazgo más cercano a su residencia poniendo la denuncia dando las características de los vehículos y de las motos que la habían asaltado. La Policía Nacional Civil localizó a los capturados armas de fuego, tres motocicletas y un vehículo en los cuales se utilizaban para realizar sus actos delincuenciales. La PNC persiguió a este grupo criminal por varias cuadras. Al llegar a la 23 avenida de la zona 7, la banda ingresó a este restaurante donde según investigadores policíacos es la guarida del grupo. Los siete hombres y la mujer capturada según registro de la Policía Nacional Civil tienen varios ingresos a las cárceles por realizar hechos fuera de la ley donde sobresalen asaltos a mano armada y portación de droga. Algunas de las personas que se movilizaban por el área indicaron a la policía que los detenidos son responsables de una serie de asaltos a pilotos de vehículos a quienes despojan de dinero y teléfonos celulares. La sección contra robos y atracos de la PNC detallan que este grupo también es responsable de despojar de grandes cantidades de dinero a personas en bancos del sistema.